Camina conmigo Jesús, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Camina conmigo Jesús, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Cuando me sientas solo, sin ganas de vivir Cuando mi fe no alcance, hará creer que estás allí Y cuando mi enemigo me quiera destruir No me dejes caer Jesús, camina conmigo Camina conmigo Jesús, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Camina conmigo Jesús, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Camina conmigo mi hermana, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Camina conmigo mi hermano, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Camina conmigo mi esposa, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Camina conmigo mi esposo Camina conmigo Nunca me dejes sola, camina conmigo Camina conmigo papá, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo Camina conmigo mamá, camina conmigo Nunca me dejes sola, camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo mamá, camina conmigo Y cuando mi enemigo me quiera destruir No me dejes caer, camina conmigo Camina conmigo mamá, 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 camina conmigo mamá, camina conmigo Nunca me dejes solo, camina conmigo. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás vencer. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Lo cual le хлupiscar permitan. Las fuerzas del mal querrán destruirte y costosos al mal mediatur Las fuerzas del mal waistam y tu ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del malye16 y tu parclub segundasằng ti. Las fuerzas del maluchas del mal color carácter, picasa centering o margen para Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi familia está llena de ti, mi familia, mi familia está llena de ti. Y ahora mío, mi familia está llena de ti, yo sé que estás aquí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río, y es como un río que baña mi alma. Y es tu presencia que me hace vivir. Declaro con mi boca, como dice tu palabra Señor, no te dejaré y no te desampararé. Así que declaro que tú estás aquí Señor, estás conmigo, con mi familia. Mi vida está llena de ti, toda mi vida. Mi vida está llena de ti, que mi vida está llena de ti. Y yo sé que estás en mí. Cántalo conmigo, cántalo conmigo. Mi vida está llena de ti, mi familia, mi familia está llena de ti. La tierra, la tierra, la tierra está llena de ti. Y yo sé que estás aquí. Y aún en el desierto Señor, tú estás. Y ahora yo sé que estás en mí. Y yo sé que estás en mí. Y yo sé que estás en mí. Y todo lo sé que estás en mí. Y yo sé que estás en mí. Amor, jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Siento que tengo ganas de volar al firmamento Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo Y ya encontré mi dulce amor que sucede toda mi verdad Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final Que ahora yo tengo un nuevo amor Mi corazón me late, mi corazón me late sin parar Lo que me ha dicho, hay uno que me ha dicho Te amo de verdad, Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé, jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio, aquel que le dio a mi vida Una razón para amar, Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Amor, Señor, su voz dulcísima Endespuesta cuando llamo Sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos Por siempre suyo, por siempre suyo Por siempre suyo, por siempre suyo quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré No, de repetir hasta el final Que ahora yo tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Y el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad, Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Y jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio Y aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Amor, amor, amor Señor, desde el día en que te conocí Realmente he sido el hombre más feliz Por eso, por eso viajo por el mundo Diciéndole a la gente que Tú eres un Dios maravilloso Que tú existes Y que tú eres real Y aunque la ciencia te niegue Y yo digo que tú eres real, Dios Estoy enamorado de ti Te amo Dios Yo tengo un nuevo amor Amor, 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 amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Mi vida en Él está muy segura Mi vida en Él está muy segura Mi vida en Dios está muy bien El diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Dios Y en sus heridas estoy yo hoy Y su cruzado es mi protección Mi vida en Él está muy segura Mi vida en Él está muy segura Mi vida en Él está muy segura Y el diablo en Él está muy segura Y el diablo no la puede encontrar Porque mi vida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Escondida está escondida en Dios Escondida está mi vida en Él Y el diablo Y el diablo no la puede encontrar Y el diablo no la puede encontrar Y el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Y el diablo no la puede encontrar Y el diablo no la puede encontrar Y el diablo no la puede encontrar Oye amigo mío Hoy vengo hasta ti Para compartir Tu gran soledad Quiero que me ves Como un viejo amigo En el cual seguro tú puedes confiar Hoy quiero contarte una hermosa historia Donde el ser humano tiene un buen final Esa historia empieza en el año cero Y aunque pase el tiempo siempre sigue igual Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar luz Me acerqué a tu puerta Yo he venido viendo que este mundo Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar luz Yo he venido a dar luz Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Juntos tú y yo Juntos tú y yo Juntos tú y yo Juntos tú y yo Juntos a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas, tú moverás. Si fuera tu fe, con un grado de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Juntos tú y yo podemos vencer, si en el poder de Dios sabemos creer. Todo lo malo Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas, tú moverás. Si fuera tu fe, con un grado de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas, tú moverás. Si fuera tu fe, con un grado de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. El enemigo a tus pies vendrá a caer. Cuando las olas vienen y golpean tu barca, y el viento del huracán despía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar. Recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar, y has perdido tu rumbo, la brújula con insultas sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro, quizás te has olvidado, quién es tu capitán, tu capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale a él el timón. Guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Su capitán, marinero, es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Confía, marinero, daga en el timón Él guardará tu vida y toda tu embarcación Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Yo sé que un día, no muy lejano, él volverá a levantarnos. Y cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Él volverá, sí, él volverá. Él volverá, sí, él volverá. Vendrá a juzgar a los vivos y muertos, vendrá a reinar por una eternidad. Y cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Él volverá, sí, él volverá. Él volverá, sí, él volverá. Aquí mis días terminarán, porque en sus brazos hoy amorán. Qué hermosa vida, qué gusto llena. Donde por siempre, yo he demorado. Él volverá, sí, él volverá. Él volverá, sí, él volverá. Y cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Él volverá, sí, él volverá. Él volverá, sí, él volverá. Él volverá, sí, él volverá Él volverá, sí, él volverá Y cuando él vuelva quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él Él volverá, sí, él volverá Él volverá, sí, él volverá Y cuando él vuelva Yo quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él 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 Caminaba triste y solo caminaba sin su amor del pecado encadenado en tinieblas y en error Pero un día una luz me iluminó Era Jesús ofreciéndome el perdón El amor, el amor llegó, llegó El amor de Jesús, me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio La libertad La libertad Ahora vivo muy alegre Y compartió Y compartió de su amor Y compartió de su amor Como el ave entre los aires Vuelo libre Vuelo libre y sin temor Por su gracia del pecado libre soy Solo Jesús Solo Jesús, pudo darme salvación El amor, el amor llegó, llegó El amor de Jesús, me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio La libertad La libertad El amor, el amor llegó, llegó Llegó El amorllido Llegó, llegó El amor llegó, llegó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio La libertad El amor, el amor llegó, llegó Llegó, llegó Llegó El amor de Jesús, me transformó Tan especial fue su amor que me dio La libertad El amor, el amor Llegó, llegó El amor de Jesús Me transformó Tan especial fue su amor que me dio Un hombre leproso se acerca a Jesús meditando Y es tanta la pena que lleva por su enfermedad He oído que sanas a muchos sin nada cobrarle He oído que haces el bien donde quiera que vas Por eso te ruego que escuches mi humilde plegaria Si quieres, Señor, limpiame Quiero, quiero, quiero sanar tus heridas Quiero, 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 quiero que tú tengas vida Quiero sanar el pecado de la humanidad De pronto un poder muy extraño recorre su cuerpo Y no encuentra otra cosa que hacer más se pone a llorar Sus manos de ayer eran sucias Ahora están blancas Curadas han sido por ese poder celestial Por eso si tú, mi hermano Te encuentras enferma, mi Cristo está aquí Él te quiere sanar Quiero, 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 quiero sanar tus heridas Quiero, quiero, quiero sanar tus heridas Oh, quiero, 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 quiero sanar tus heridas Calmar tu dolor Oh, quiero, quiero, quiero que tú tengas vida Oh, quiero sanar el pecado de la humanidad Oh, quiero, 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 quiero sanar tus heridas Oh, quiero sanar tus heridas Calmar tu dolor Oh, quiero, quiero, quiero que tú tengas vida Oh, quiero, 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 quiero sanar el pecado de la humanidad Oh, quiero, 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 quiero sanar tus heridas Oh, quiero sanar tus heridas Calmar tu dolor Oh, quiero, quiero, quiero que tú tengas vida No quiero sanar tus heridas No quiero sanar tus heridas No quiero sanar el pecado de la humanidad Oh, quiero sanar tus heridas El espíritu de mi padre Un gemel Un gemel Un gemel Un gemel Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Mi corazón Mi corazón anhela tu presencia y mi amor Y mi amor Y mi amor Desea tu altas Yo solo quiero Recibir un toque tuyo, sí señor Y que tu unción me pueda transformar Úrgeme, señor, úrgeme Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úrgeme, señor, úrgeme Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Mi corazón anhela tu presencia Y mi alma, y mi alma desea tu altar Yo solo quiero, solo quiero Recibir un toque tuyo Y que tu unción, y que tu unción me pueda transformar Úrgeme, señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úrgeme, señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úrgeme, señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úrgeme, señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úrgeme, señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úrgeme, señor, úrgeme Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úrgeme, señor, úrgeme Sí, señor Audio Jungle 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 Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Jungle Audio Jungle Jungle Audio Jungle Audiojungle Audiojungle Audiojungle